El sol se oculta ante tu mirar y te obliga a enfrentar Otra noche sin dormir, las luchas en tu puerta están golpeando Intentando que desistas del camino a seguir Con lágrimas en los ojos tu oras y llorando a Dios imploras Fuerzas para resistir Se mueve el cielo porque Dios no quiere Y tu llanto Él atiende y tu socorro llegará Y es por ti que hace temblar la tierra, romper las cadenas, te libra del mal Él es mi ángel, ¿dónde tú estás? Si estás prisionero, te manda a buscar Dios entra en escena contra el enemigo, muestra que contigo siempre estarás Si alguien toca en ti, está tocando en Dios, está buscando fuego y se quemará Tú estás en la sombra del omnipotente, tienes mil motivos, permanece fuerte Quien venga a hacerte mal, a Dios tendrá que enfrentar Y es por ti que hace temblar la tierra, romper las cadenas, te libra del mal Él es mi ángel, ¿dónde tú estás? Si estás prisionero, te manda a buscar Dios entra en escena contra el enemigo, muestra que contigo siempre estarás Si alguien toca en ti, está tocando en Dios, está buscando fuego y se quemará Tú estás en la sombra del omnipotente, tienes mil motivos, permanece fuerte Quien venga a hacerte mal, a Dios tendrá que enfrentar El sol se oculta ante tu mirar, y te obliga a enfrentar Otra noche sin dormir, las luchas en tu puerta están golpeando Intentando que desistas del camino a seguir Con lágrimas en los ojos, tú oras, y llorando a Dios imploras Fuerzas para resistir Se mueve el cielo porque Dios lo quiere Y tu llanto me la atiende, y tu socorro llegará Y es por ti que hace temblar la tierra, romper las cadenas, te libra del mal Él es mi ángel, ¿dónde tú estás? Si estás prisionero, te manda a buscar Dios entra en escena contra el enemigo, muestra que contigo siempre estarás Si alguien toca en ti, está tocando en Dios, está buscando fuego y se quemará Tú estás en la sombra de lo impotente, tienes mil motivos, permanece fuerte Quien venga a hacerte mal, a Dios tendrás que enfrentar Y es por ti que hace temblar la tierra, romper las cadenas, te libra del mal Él es mi ángel, ¿dónde tú estás? Si estás prisionero, te manda a buscar Dios entra en escena contra el enemigo, muestra que contigo siempre estarás Si alguien toca en ti, está tocando en Dios, está buscando fuego y se quemará Tú estás en la sombra de lo impotente, tienes mil motivos, permanece fuerte Quien venga a hacerte mal, a Dios tendrá que enfrentar A Dios tendrá que enfrentar Quien venga a hacerte mal, a Dios tendrá que enfrentar ¿%. ¿Qué significa que las personas aquellas personas perdiendo Seguilan las instalaciones, tres amenazas del mundo Seguilan las SERUACIMú Terceras